Muy buenas, soy Lordameron y como podéis comprobar estoy grabando este vídeo desde una webcam concretamente la Logitech Brio 4K y nada, quiero hacer un pequeño unboxing más review de lo que nos ofrece esta cámara cómo funciona el programa de Logitech y demás y nada, primero pasamos al unboxing que lógicamente esto ya está grabado previamente para poder a continuación grabar este vídeo que estoy haciendo ahora mismo y después del unboxing pasaremos a ese pequeño review ¡Dentro unboxing! ¡Suscríbete al canal! 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 que más que más vale en el tema de la configuración de la cámara aquí que se me ha olvidado explicarlo tenemos varios campos visuales podemos ponerlos a 65 grados que lo hace más cerca a 78 o 90 que te da un gran angular increíble y de hecho yo estoy a tres palmos de la cámara y veis la amplitud con lo que se ve todo y como se ve a mí esta cámara es ideal porque cuando queréis grabar algo rápido sin tener que complicaros mucho la vida porque ya está ahora pues a ver si era un vídeo con un poquito más de calidad montó mi cámara sony 4k con el tripode y tal pero por muy buena muy buen gran angular que tiene me tengo que separar un poco esta la tengo siempre montada y es mucho más ágil y rápida así que es verdad que no tiene la misma calidad pero bueno luego tenemos el control de barpadeo que son los hercios podemos grabar a 50 oa 60 y aquí por ejemplo tendríamos el croma que vale aquí si tuviéramos un fondo verde o azul lo eliminaría y podríamos estar pues lo típico no con el fondo que nosotros quisiéramos aquí podemos voltear como queramos y bueno y jugar un poquito y aquí es donde tenemos las los comandos con alt s por ejemplo podemos capturar la pantalla con alt 1 pasamos a la escena 1 a la escena 2 con alt 3 nos vemos nosotros en pequeños y yo le di al 3 por ejemplo ahora porque no tengo ninguna pantalla elegida pero nos veríamos luego yo puedo esto ponerlo como yo quiera puedo ponerlo en el sitio que yo quiera hacerlo más grande más pequeño la verdad que la verdad que está muy bien el programa a ver no estoy descubriendo la pólvora porque no es más que el programa típico de logitech pero bueno para los que no sepáis muy bien cómo funciona pues yo lo explico y poquito más entonces aquí por ejemplo aquí podemos seleccionar directamente o que nos capture la pantalla 2 si yo por ejemplo aquí quiero capturar la pantalla 2 le di a pantalla 2 y entonces me está capturando la segunda en mi segundo monitor pero si no queremos capturar sólo el segundo monitor queremos capturar directamente un programa o el navegador de windows por ejemplo si nos vamos aquí y buscamos aquí en vez de pantalla 2 que nos encuentre el chromecast directamente en teoría nos tiene que aparecer el chromecast que no sé por qué no me lo está sacando pues ahora sí que sí vemos que tengo aquí mi canal de fondo no me estaba sacando el chromecast porque previamente aquí en la barra de inicio vale tengo que tenerlo abierto si no lo tengo abierto aquí si lo tengo minimizado se ve en negro tengo que tenerlo abierto tengo que tener abierto aquí el chromecast con la página que yo quiera puedo hacer por ejemplo f11 y lo tengo así si yo quisiera navegar por un por un vídeo mío que me saltan anuncios y eso que no tengo canal monetizado estas políticas nuevas de youtube no las entiendo la verdad y nada yo aquí por ejemplo pongo esto y yo incluso podría ampliar el vídeo y si me voy aquí a aquí a logitech podría estar comentando el vídeo mientras se ve no entonces es eso yo puedo con alt con alt f1 me veis a mi pantalla completa con alt f2 pasamos a al perdón al 2 al 1 no f2 ni f1 o sea al 1 al 2 o sea directamente al y el número pasamos directamente a la escena de gramos y queremos a nosotros directamente si queremos a la pantalla que para que estemos indicando o si queremos nosotros y la pantalla y podemos grabar y es una manera muy ágil y muy rápida de ir pasando y nada y poquitos cosas más es bastante es bastante sencillo podemos ponerlo en modo día o en modo o en modo noche y creo que poco más aquí tenemos las funciones para que veáis vale que salt y 12 para cambiar de escena por ejemplo si queremos poner aquí texto pues sería alt t lo que hemos puesto atención recorrer escenas directamente podemos ir cambiando de escena poniendo como queramos tenemos varias como veis aquí abajo aquí abajo tenemos pues lo podemos seleccionar aquí o podemos ir por el atajo rápido que es por el teclado para que os deje hacer todas las funciones de configuraciones de todo esto que será aquí abajo los fundidos como lo queréis y por ejemplo lo ponemos aquí y al fundido cambia ya lo hace así o lo hace así vale para eso o incluso le podemos dar un borde origen 1 le damos un borde origen 2 por ejemplo no sé le damos un borde que nosotros queramos no hay que marcarlo aquí perdón veis que ya pone el borde rojo podemos poner el grosor del borde como lo queramos bueno pues para acceder a todas estas funciones es necesario registrarse en la página de logitech porque si no te tiene como capado no tienes que registrar entonces aquí en el icono de usuario pones tu nombre correo electrónico y tu contraseña que previamente te haya registrado y ya te dejará hacer aquí tenemos aquí marcas marca de agua a la del hoy y por una marca de agua y nada y lo que estábamos hablando luego aquí podemos también grabar en hdr el zoom está en automático para que se enfoque no el zoom perdón el fund el zoom el zoom está al 100% vale podemos hacer ups la verdad que no es un zoom digital con lo cual no lo recomiendo yo preferiría jugar con lo de los grados y ya está luego aquí tenemos enfoque automático o enfoque manual que nosotros podemos enfocar la cámara en un punto fijo que nos interese tampoco lo recomiendo porque él tiene un enfoque bastante bueno si yo hago así enfoca bastante bastante bien y rápido las cosas como son y creo que ya está que no me dejo nada más importante bueno si tenemos aquí en ajustes de imagen podemos jugar con la imagen pero bueno es mejor tenerlo todo en automático podemos aquí quitamos el automático y aquí donde es ajustes de imagen y podemos jugar con el con todo y luego tenemos que más ajustes de imagen restablecer restablecer sí tenemos aquí donde era croma key no sé dónde lo he visto antes que bueno también podemos jugar con el balance de blancos que no sé dónde lo había visto pero bueno que digamos que podemos hacer pues varias cosas no creo que creo que es aquí en la cámara en la cámara puede ser aquí es donde queremos que nos envíen los archivos que grabamos ese es el codec al que está grabando y creo que me queda solo en lo del tema de los balances de blancos que no sé dónde está aquí está vale vale no tenía antes no lo estaba viendo equilibrio de blanco automático lo lógico es tenerlo automático y que se que busque el equilibrio solo y nada y hasta aquí hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nada es un vídeo muy cortito sólo para explicaros cómo funciona esta logitech brio 4k que me he encontrado con este problema extraño que cuando la pongo en 4k me hace esa interferencia extraña sólo en el programa de logitech así que si alguien que está viendo este vídeo me sabe dar una explicación o decirme cómo solucionarlo pues lo agradeceré y será bueno para la comunidad y el canal no y nada un saludo hasta la próxima y eso suscribiros y todas esas cosillas espero que os haya gustado y que vaya bien